para respirar y pues por eso les digo que me paraba a tratar de hacer cosas porque pues si piensas, o sea, empiezas, volteaba a ver yo a mi esposo y ahí me, perdón que me den ganas de llorar, ¿no? Pero volteaba a ver a mi esposo y yo decía, señor, por favor, no me dejes morir porque yo quiero estar con él, ¿no? Quiero, o sea, queda así como prometí hasta que la muerte nos separe, pero no tan chavitos. Somos unos chicuelos. Y luego pues en mis hijos obviamente, en tu familia, yo, o sea, ¿cómo les puedo decir? Yo tengo mucho agradecimiento por mi familia, por todo el amor, por todo lo que dieron cuando yo estuve enferma con la encefalitis, mis papás dieron hasta su último centavo, créanme que fue una enfermedad carísima, entonces yo, o sea, siento eso siempre de agradecer a mi familia y de decirnos, es que, ¿cómo les voy a causar a mis papás este dolor o a mis hijos?